El muchacho venía cargado con piedra y arena y al llegar a Casabalía se encuentra que se queda sin freno. Tuvo la buena suerte de doblar y bueno, para no ocasionar algo mayor, lo volcó. Que si no hubiera sido peor, así que dentro de todo la sacamos barata. Y el chico está muy bien. Salió caminando y los bomberos, gracias al buen nacional de ellos y la policía que se portó muy bien, estamos bien. Así que el camión son cosas naturales que pasan a cualquiera, que no hay problema. Pero estamos bien, así que estamos esperando la grúa para poder dar la vuelta ahí. Y en realidad nada más el chico está en observación. Una desgracia con suerte. Una desgracia con suerte, sí, exactamente. El chico lo sacó la policía y salió caminando, así que no hay problema. Está en observación total, así que eso es lo más fundamental para mí. Bueno, ¿él mismo fue quien se comunicó con usted? Exactamente, el chico le pasó el accidente, me comunicó. Yo tuve la suerte que justo yo estaba a una cuadra del accidente. Así que estuve al instante, asuleando, viendo qué es lo que pasaba. Así que, pero me di cuenta que no había cosas mayores, así que me quedé tranquilo. La policía ven seguida, la ambulancia también, así que los vecinos me ayudaron. Y bueno, nada más. Gracias. 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 Gracias.